Bienvenidos entonces a la decimocuarta clase sobre este libro primero de Samuel. ¿Se escucha bien? ¿Estoy hablando suficientemente fuerte? Hoy vamos a terminar este libro primero de Samuel. Habíamos quedado la clase pasada que nos habíamos encontrado en el capítulo 25 que Samuel moría. Sin embargo, vamos a seguir con el libro de Samuel, vamos a pasar a segunda de Samuel y evidentemente no es Samuel el que escribió todo lo demás porque estaba muerto, pero sabemos que el libro de primera de Samuel no fue totalmente escrito por él, sino que tenía asistentes, tenía un equipo que iba registrando todo lo que sucedía y posiblemente todo lo anterior a su muerte lo haya escrito directamente él, pero lo posterior siguieron escribiendo los otros y encontramos en primera de crónicas que, ya lo habíamos leído la clase pasada, primera de crónicas, un libro bastante más adelante que vamos a estudiar después, primera de crónicas 29.29 dice, todos los acontecimientos del reinado de David de principio a fin que están escritos en el registro de Samuel el Vidente. Ok, es lo que nosotros estamos leyendo, es lo que nosotros estamos estudiando. Dice, en el registro de Natán el profeta y en el registro de Gad el Vidente. Había tres personas, por lo menos, que estaban escribiendo acerca del reinado de David. Así que muy posiblemente esto es un compilado, lo que nosotros tenemos hoy como primera y segunda de Samuel, como primera y segunda de Reyes, es un compilado de lo que escribió Samuel, de lo que escribió Natán y de lo que escribió Gad. También posiblemente ellos tenían su equipo de escritores. Esto no era algo sencillo, son historiadores que van registrando los acontecimientos, pero como también lo dijimos en alguna clase, se registran los acontecimientos inspirados directamente por Dios. Y el objetivo que tiene Dios cuando inspira una palabra no es enseñarnos el concepto histórico del asunto. Por supuesto que lo aprendemos porque están narrando hechos, hechos verídicos, pero el objetivo del Espíritu Santo cuando dicta de alguna manera a estos escritores lo que nosotros ahora estamos leyendo es llevarnos a Él, es guiarnos, es orientarnos, es darnos la vida eterna, no es necesariamente instruirnos en lo histórico. Por eso, de hecho, la Biblia tiene algunos agujeros históricos que no están cubiertos en la historia de la humanidad por lo que está escrito en la Biblia, porque no es un libro de historia. Dios, a través de su palabra, tiene el objetivo de acercarnos a Él, de reanudar una relación, de guiarnos, etc. No de educarnos históricamente. Eso lo habíamos hablado. Pero cuando nosotros estamos estudiando el Antiguo Testamento, por supuesto que estamos teniendo una idea al menos superficial de la historia de toda la humanidad. Superficial no porque no sea verídica, sino porque no se preocupa la Biblia por ser demasiado claro en lo histórico. Entonces, espero haberme explicado con este concepto porque estamos estudiando el Antiguo Testamento, historia del pueblo de Israel, pero esto no es una clase de historia. Entonces, habíamos dejado con el versículo que hablaba acerca de la muerte de Samuel. Pero ahora continúa David. Todavía no es rey de Israel. Todavía vive Saúl. Vamos a terminar este libro de primera de Samuel con la muerte de Saúl. No con lo que acaba de suceder la muerte de Samuel, sino con la muerte de Saúl que había sido ungido por Samuel como rey. Ahora tenemos un par de hechos muy importantes aquí que vamos a ver antes de ver la muerte de Samuel y que es a David conociendo a la que va a ser su esposa, digamos, más importante. Porque de hecho David tenía varias esposas. Su esposa más importante antes de... bueno, no quiero anticiparme, no quiero anticiparme, ¿no? Luego conoce a Betzabé y hay un montón de detalles que quiero ir llegando en su tiempo. Pero ahora David conoce a Abigail, que es la esposa que todos sabemos, que todos conocemos de David. Es una situación bien extraña, cómo se da la relación con ellos y la vamos a leer ahora. También hay una guerra, una lucha, una batalla que libra David con su ejército contra los amalecitas, que es bien importante porque marca un criterio de gobernabilidad que va a seguir David por el resto de su reinado. Incluso la Biblia lo dice. Cuando veamos, dice, y esto que resolvió David se sigue hasta el día de hoy. Por eso ese hecho quiero que lo podamos ver y pasar enseguida a la vida, a la muerte en realidad de Saúl. Vamos a ir avanzando porque como les dije tenemos mucho y mucho para leer, mucho para leer. Entonces, esta historia, cuando David conoce a Abigail, quien luego sería su esposa, es larga, pero es interesante, muy interesante. Así que vamos a comenzar. En 1 Samuel 25, 2 al 42, no están todos los versículos, fui extrayendo algunos, pero el pasaje va en todo el capítulo 25. Dice, Luego David bajó al desierto de Mahón. Había un hombre rico en Mahón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Vamos a ver este detalle antes. Recuerdan que habíamos visto en las dos clases pasadas que David había comenzado a formar su propio ejército con gente que estaba en desacuerdo con Saúl. Simplemente David caminaba y la gente se le pegaba. O sea, salían de los pueblos los hombres y le decían, David, te queremos seguir porque creemos en vos, porque creemos... No le decían en vos, ¿no? Pero creemos en lo que el Señor te ha dado. Nadie sabía todavía que David había sido ungido por Samuel, pero David tenía un liderazgo muy, muy especial. Era muy carismático y la gente comenzó a seguirlo. En un capítulo vemos había 400 hombres con David. Al capítulo siguiente leemos había 600 hombres con David y los hombres se seguían sumando a David. Y David comenzó a vagar, de alguna manera, por los campos y vivir de lo que la gente le daba a él y a su ejército. No era fácil mantener un ejército, un ejército ambulante, por decir, un ejército sin ciudad, un ejército sin fortaleza, un ejército sin cuarteles. Simplemente caminaban y, bueno, la gente le daba algo para comer. Y así, dice que había un hombre rico en Mahom que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3.000 ovejas, 1.000 cabras y era el tiempo de la esquila. Este hombre se llamaba Naval y su esposa Abigail. ¡Pum! Aparece por primera vez. Era una mujer sensata y hermosa, pero Naval, descendiente de Caleb, ¿recuerdan Caleb, Josué y Caleb? Bueno, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Ahí ya tenemos la definición esposa y esposo. Cuando David se enteró de que Naval esquilaba sus ovejas, envió a 10 de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Naval. Paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que es el tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. O sea, que el ejército estuvo cerca de donde estaban las manadas de este hombre y los empleados y nadie del ejército lo atacó ni lo molestó, sino que hasta incluso pareciera como que lo protegieron. Entonces dice, ¿así qué? ¿Podrías ser generoso con nosotros ya que hemos venido en tiempo de celebración? Le dicen estos hombres a Naval, ¿no? Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David, que se había quedado, la retaguardia, las provisiones que tengas a la mano. O sea, simplemente, danos algo de todo lo que tienes porque somos un montón de gente que necesita comer, de lo que no vamos a robar, simplemente ayudanos. Los hombres le dieron este mensaje a Naval en nombre de David y esperaron la respuesta. Ahora miren lo que sucede. ¿Quién es este tipo David? Les dijo Naval con desdén. ¿Quién se cree que es ese hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. ¿Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que maté para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde? De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron que Naval había dicho, tomen lo que Naval había dicho. Tomen sus espadas, respondió David, mientras se ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias. Esto va a ser importante, esta historia, porque hay una división entre sus hombres. Unos se quedan, unos salen, y eso es importante que lo veamos y que lo estudiemos, porque después tiene otra reacción David. Y lo que sucede, le van a pedir y los trata mal, los insulta. Dice que David es un siervo que se escapó de su amo, los insulta. La reacción de David es violenta. Dice, lo hemos defendido siempre, nos trató así, muchachos, agarren sus espadas y vamos, no va a quedar nadie vivo. O sea, ahí, o por las buenas o por las malas, pero el ejército tiene que comer. Entre tanto, uno de los siervos de Naval fue a decirle a Abigail, y aquí entra en escena la futura esposa de David. David envió mensajeros del desierto. El siervo le dice a la esposa de Naval, David envió mensajeros del desierto para saludar a nuestro amo, pero él le respondió con insultos. Estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Naval tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. O sea, este siervo muy inteligente fue a hablarle a la esposa porque sabía que la esposa iba a entender que esto iba a ser un gran problema para ellos. Sin perder tiempo, cuenta la Biblia, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas matadas y preparadas, un recipiente con casi 40 kilos de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Los cargó todo en burros y le dijo a sus siervos, vayan adelante y dentro de poco los seguiré. Pero no le dijo a su esposo Nadal lo que estaba haciendo. Así que montada en un burro, Abigail entraba a una barranca de la montaña cuando vio a David y a sus hombres acercándose a ella. Cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo. Cayó a sus pies y le dijo, toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Naval es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio. ¿Cómo significa su nombre? Parece que Naval significaba necio. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Abigail le cuenta todo esto a David. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. El señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del señor y no ha hecho mal en toda su vida. David le respondió a Abigail, alabado sea el señor Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio, bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Juro por el señor Dios de Israel, quien me ha librado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, mañana por la mañana ninguno de los hombres de Naval habría quedado con vida. Entonces David aceptó su regalo y le dijo, vuelve a tu casa en paz, escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. Primer capítulo, vamos por el segundo. Cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Naval dando una gran fiesta digna de un rey. Estaba en otra película este hombre, no sabía lo que se le venía encima, ni idea tenía. Estaba muy borracho, así que no le dijo nada sobre su encuentro con David. Abigail no le dijo nada de su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. Por la mañana, cuando Naval estaba sobrio, su esposa le contó lo que había sucedido. Como consecuencia, tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. Unos diez días más tardes, el señor lo hirió y murió. O sea, tanta presión y tanta mala sangre se hizo que le dio un derrame cerebral y se murió. Cuando David oyó que Naval había muerto, dijo, alabado sea el señor que vengó el insulto que recibí de Naval y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Naval recibió el castigo por su pecado. Después David envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. Cuando los mensajeros llegaron a Carmelo, le dijeron a Abigail, David nos ha enviado para que llevemos a fin de que se case con él. Entonces ella se inclinó del suelo y respondió, yo su sierva estaría encantada de casarme con David, aún estaría dispuesta a ser una esclava y lavar las pies de sus siervos. Así que enseguida se preparó, llevó a cinco de sus siervas como asistentes, se montó en un burro y fue con los mensajeros de David y se convirtió en su esposa. Así que ahí tenemos resumida la historia de cómo David conoce y se casa con Abigail. Recuerdan que les dije que cuando David marcha contra Naval, toma 400 hombres y deja 200 cuidando las pertenencias. Esto comienza a ser una estrategia. Ahora lo vamos a ver también rápidamente en una de las batallas, como les decía, que David mantiene con los amalecitas, que eran otros pueblos que constantemente estaban presionando y hostigando a los israelitas en la tierra de Canaán. Entonces aquí vamos a ver que otra vez sucede lo mismo y ya David toma una decisión que va a ser, como les decía, mantenida por siempre. Y la Biblia dice, hasta el día de hoy se mantiene. Dice, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siglat, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siglat. Habían destruido a Siglat y la quemaron hasta reducir la ceniza. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que había sucedido a su familia, lloraron a más no poder. Las dos esposas de David, Ainoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Naval de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. O sea que capturaron a todo el pueblo, incluido a las esposas de David. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Entonces le dijo a Abiatar el sacerdote, tráeme el efot. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor. El efot es una prenda, si no recuerdan cuando estudiamos Levíticos, es una prenda que se ponían los sacerdotes como una especie de chaleco, con una especie de sobre todo de chamarra o de campera, preparada para oficiar. Era como una ropa preparada para oficiar y preguntarle al Señor, oficiar como sacerdote. Entonces le dice, tráeme el efot. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? David va a la presencia del Señor y le pregunta, ¿los atraparé? Y el Señor le dijo, sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor, pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. Otra vez la división, 400 se van y 200 se quedan. Lo mismo que había sucedido, el mismo número, cuando fueron contra el ejército o contra las propiedades de Naval. Así que guió a David, bueno, acá hay una persona con la que se encuentra David, que no está porque yo la recorté, porque si no tenemos demasiado para leer, se encuentra con alguien y ese alguien los guía hasta donde estaban, el campamento de los amalecitas que habían, digamos, destruido las ciudades y habían capturado a toda la gente de las ciudades, las esposas de los soldados, incluso las esposas de David. Así que guió a David hasta los amalecitas y los encontraron dispersos por los campos, comiendo, bebiendo y bailando con alegría por el enorme botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. O sea, los amalecitas peleaban contra todo el mundo. Entonces David y sus hombres se lanzaron contra ellos y los mataron durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde. Ninguno de los amalecitas escapó, excepto 400 jóvenes que huyeron en camellos. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus dos esposas. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hija o hija, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. También recuperó los rebaños y las manadas y sus hombres los arriaron delante de los demás animales. Este botín le pertenece a David, dijeron. Luego David regresó al arroyo de Besor y se encontró con los 200 hombres que se habían quedado rezagados porque estaban demasiado cansados para seguir con él. Entonces salieron para encontrarse con David y con sus hombres y David los saludó con alegría. Pero unos alborotadores entre los hombres de David dijeron, ellos no fueron con nosotros. Acá viene lo que les decía. Así que no pueden tener nada del botín que recuperamos. Denle sus esposas, hijos e hijos y díganle que se vayan. Pero David dijo, no mis hermanos, no sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. ¿Quién les hará caso cuando hablan así? ¿Quién les hará caso cuando hablan así? Compartiremos por partes iguales tantos con los que vayan a la batalla como con los que cuiden las pertenencias. A partir de entonces, David estableció este dicho como decreto y ordenanza en Israel y hasta el día de hoy todavía se cumple. Por eso quería leer esta parte, porque hace ya al criterio que David utiliza durante todo su reinado. De alguna manera, había muy poca estrategia antes cuando se organizaban este tipo de batallas y todo el que se podía subir a un caballo y podía agarrar una espada salía a perseguir o atacar al otro ejército, dejando las ciudades prácticamente sin ningún tipo de protección. Dejaban a las mujeres y a los niños y a los ancianos completamente solos y todos los que podían defender una ciudad se iban. Y resulta que cuando otro ejército o este mismo ejército pegaba la vuelta y atacaba por atrás o sucedía algo, las ciudades estaban sin ningún tipo de protección. Eso era precisamente lo que había sucedido allí. David y su gente habían salido y habían dejado a la ciudad desguarnecida y los amalecitas habían destruido la ciudad y habían capturado a todas las mujeres y a los niños. Entonces David, a partir de ahora, comienza una estrategia de guerra totalmente distinta. Un grupo se queda cuidando la ciudad y un grupo sale a la batalla. Y lo que se gana en la batalla, porque vivían de eso, vivían de los botines, de las capturas, de las cosas que hacían en sus batallas. Toda la antigüedad fue así. Se compartían ese botín de guerra con no solo los que habían ido a la batalla, sino con los que se habían quedado a cuidar las ciudades y las pertenencias. Esto hace una gran diferencia en la estrategia de guerra del rey David y por eso lo quisimos mencionar hoy. Y vamos a pasar rápidamente a la muerte de Saúl, porque la muerte de Saúl tiene algunas características. Bueno, primero muere Saúl, muere el primer rey de Israel. Y ya de alguna manera le queda el reino, el trono a David. Ya queda vacante ese trono. Hasta ese momento, David había sido ungido, era ya respetado por todo el pueblo como un guerrero, había tenido muchas victorias, pero no se había subido al trono. Nunca David atacó a Saúl para quitarle el trono. Jamás, como ya vimos también en la clase pasada, cuando tuvo la oportunidad de David matarlo a Saúl, no lo hizo y lo respetó, porque Saúl había sido elegido por Dios. O sea que aquí vemos una integridad en David muy importante, que después se mantiene por el resto de su vida. Y una estrategia, como acabamos de ver, que luego se mantiene por el resto de su vida militar. Por eso hay algunas cosas que quiero rescatar, porque hacen a la personalidad de David. Entonces vemos ahora, ya en 1 Samuel 31, que dice, ahora bien, los filisteos atacaron a Israel. Esto era algo constante. Y los hombres de Israel huyeron ante ellos, mataron a muchos en la ladera del monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos, y mataron a tres de ellos, a Jonatán, que era el heredero al trono, amigo de David, recuerdan, íntimo amigo de David, a Binadad y a Milquisúa. Milquisúa. La batalla se intensificó cerca de Saúl, y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron gravemente. Con gemidos, Saúl le dijo a su escudero, toma tu espada y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme, burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió junto con el rey. Así que Saúl, sus tres hijos, su escudero y sus tropas murieron juntos ese mismo día. Cuando los israelitas que se encontraron al otro lado del valle de Jezreel y más allá del Jordán vieron que el ejército israelita había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. Y acá viene una parte bien importante. Al día siguiente, cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos, encontraron los cuerpos de Saúl y de sus tres hijos en el monte de Gilboa. Entonces les cortaron la cabeza a Saúl y le quitaron su armadura. Luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl en su templo pagano y a la gente en toda la tierra de Filistea. Pusieron su armadura en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en la muralla de la ciudad de Bet-San. En el mismo templo de Astarot habían puesto, hacía muchísimos años, el arca cuando la habían capturado y después la tuvieron que devolver. Ahora allí pusieron la cabeza de Saúl. Pero cuando el pueblo de Jabes, de Galad, a ver si se acuerdan de esto, se enteró de que los filisteos le habían hecho lo que le habían hecho a Saúl, todos los valientes guerreros viajaron toda la noche a Tabet-San y bajaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos de la muralla. Llevaron los cuerpos a Jabes, donde los incineraron. Luego tomaron los huesos y los enterraron debajo del árbol de Tamarisco en Jabes y ayunaron por siete días. Esta gente, ¿quién era esta gente? Dice la Biblia de la ciudad de Jabes de Galad. De la ciudad de Jabes de Galad. Yo me imagino que no se acuerdan. A mí algo me sonaba y entonces fui a buscar por qué esta gente de la ciudad de Jabes había reaccionado de una manera tan arriesgada que decidieron esa misma noche todos los hombres de guerra de esa ciudad salir, caminar durante un montón de horas para llegar solo para quitar los cuerpos de Saúl y de sus hijos, llevarlos otra vez a Jabes y darles una sepultura decente. ¿Por qué hicieron eso? Vamos a recordarlo. Y con esto terminamos la clase de hoy. Los habitantes de Jabes pagaron con eso una antigua deuda. Vamos a ver si nos acordamos y vamos a retroceder como 20 capítulos y leer 1 Samuel capítulo 11. Como un mes después, el rey Naaz de Amón dirigió a su ejército contra la ciudad israelita llamada Jabes de Galad. Pero los habitantes de Jabes pidieron paz. Haz un tratado con nosotros y seremos tus siervos, rogaron. Está bien, dijo Naaz, pero con una sola condición le echaré, le sacaré el ojo derecho a cada uno de ustedes para deshonrar a todo Israel. ¿Y qué pasó? Allí es cuando Saúl, muchos años atrás, cuando se enteró de que este rey iba a tomar prisionera a la ciudad de Jabes y le iba a quitar el ojo derecho a todos sus habitantes, Saúl, que recién había sido ungido por Samuel y se había vuelto a la casa de su padre a trabajar, decidió que eso no podía ser. Y tomó esa oportunidad para demostrarle a Israel que él era el rey ungido y que podía ser respetado como militar. Entonces, a ver si recuerdan la historia, Saúl cortó un animal, un toro, en partes, lo puso arriba de una carreta y la carreta empezó a circular por todas las ciudades con un cartel que decía esto voy a hacer con todos los hombres que no se unan a mí para rescatar a la ciudad de Jabes. Entonces, todos los pueblos, todos los hombres de guerra se asustaron de lo que Saúl estaba haciendo y se unieron con Saúl. Y Saúl fue y rescató a esta ciudad de Jabes y mató a ese rey que estaba tratando de quitarles el ojo a todos los habitantes de la ciudad. Muchísimos años después, bueno, esa actitud le valió a Saúl el reconocimiento de todo Israel como un hombre de guerra, un hombre en quien se puede confiar. Y ahí le dieron el trono. Porque primero no le querían dar el trono a Saúl. Porque Samuel lo había ungido como rey, pero el pueblo todavía no se había ganado la autoridad del pueblo. Con esa actitud se la ganó. O sea que Saúl, defendiendo al pueblo de Jabes, se ganó su insignia de rey, de alguna manera. A partir de ahí comienza a ser rey de Israel. Pero el pueblo de Jabes no se había olvidado de que le salvó a todos el ojo derecho. Entonces cuando murió, ellos salieron a caminar, lo tomaron y le dieron un entierro digno. Así que con esa historia termina el primer libro de Samuel. Y ahora cuando comencemos el segundo, ustedes verán que prácticamente no hay diferencia porque se sigue relatando la vida de David. Y durante todo segunda de Samuel vamos a estudiar la vida de David que a cada paso se hace más interesante. Ahora el trono ya está vacante. No solamente muere en la batalla Saúl, sino que mueren sus hijos, su escudero y todo el ejército. Y David ahora ya está listo para subirse al trono para el cual Dios lo había elegido y Samuel lo había ungido cuando era apenas un niño. Seguimos en la próxima clase que ahora viene la parte más interesante todavía de la vida de David. Nos vemos la próxima clase entonces. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!